Hola chicos y chicas, soy MakerGamer5, yo vengo a traeros el gameplay de Dragon Ball Z Super Sonic Warrior 2, que entiendo de eso En el cual no jugaremos una batalla Z, es una batalla 3 contra 3 Tenemos poco personajes, pero vamos, jugaremos con lo que tenemos y ya está Juego abusivo, pero bueno, es para que veáis más o menos el juego Estoy bajando un move de Dragon Ball contra 3 Fighters, pero no lo he encontrado, no había activo No hay contra archivos que estén útiles, vamos, que estén activos, y por eso no lo voy a bajar Pero eso se dice que yo, he jugado a ningún tipo de juego, pero no es la cosa A ningún tipo de juego, pero vamos, que no es el mismo Y es mi baja este que ya estaba detenido, no lo tenía previsto Y con esto lo ha rematado Es que si me compro la captura ahora, pues tengo ganas de subir El Dragon Ball Rising Black 2 de Play 3, que lo tengo bajado Bueno, lo tengo ya en un tiempo ya Ah, esto es como modo arcade, más o menos La verdad no hay Gorilla La verdad no es el mismo ¡Suscríbete! 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 Debajo, pues que comentéis Cuál es vuestro héroe y movilidad Cuando vi de Dragon Ball Dragon Ball en todo, Dragon Ball normal Z o GT Nada chicos, nos vemos en los vídeos, venga Hasta luego